Hey que tranza familia, esta ocasión vamos a hablar de diferentes temas que ustedes me han dejado en diferentes videos sobre el cross progression. Realmente ya hice algunos videos hablando sobre las cosas principales o las cosas que nos han anunciado de manera oficial. Si quieren más información pueden buscar esos videos en mi canal. Pero bueno, no quiero extender tanto esta introducción así que empecemos con esta información. En primer lugar, esta característica tan esperada al parecer no estará disponible para todo el público desde el 31 de octubre. Supuestamente van a ir fusionando cuentas conforme vaya pasando el tiempo. Es decir, esta característica para múltiples cuentas va a ir llegando por fases o por oleadas, como ustedes lo prefieran llamar. Esto evidentemente lo hacen para que funcione de una forma correcta. Así que si sus cuentas no se fusionaron desde el 31 de octubre o el primero de noviembre, sean pacientes. Poco a poco lo irán haciendo. No sabemos con cuánta frecuencia o rapidez. No nos garantizaron que todas las cuentas queden fusionadas desde esta temporada y tampoco nos hicieron saber en qué orden las van a ir fusionando. Espero que esto lo vayan haciendo conforme a la antigüedad de cada cuenta. Ahora pasemos a un tema todavía más interesante y que estoy seguro a muchos y a muchas no les va a gustar. Sé que muchos de ustedes a lo mejor de PlayStation o de Xbox se pasaron a PC y en Xbox a lo mejor ya tenían algunas reliquias. No sé, imaginemos que tu main es Bloodhound. Ya tenía su reliquia, te pasaste a PC, te costó pero volviste a conseguir su reliquia. Desafortunadamente no te van a reembolsar ni los metales de fabricación ni monedas Apex. Y es que esto hasta cierto punto es un poco de sentido común. Incluso me parece que en algunos videos de hace mucho tiempo yo les mencioné que si migraban de plataforma no compraran, si es que tenían la posibilidad de hacerlo, la misma reliquia que ya tenían en otra plataforma. En todo caso lo único que sí se va a fusionar son los metales de fabricación. Pero ojo, aquí tienen de dos. Guarden todos sus paquetes Apex que puedan en sus cuentas secundarias. También guarden sus metales de fabricación normales y los de reliquia. Eso sí se van a pasar a su cuenta principal. De hecho eso es lo que estoy haciendo y a pesar de que en mi cuenta secundaria no tengo reliquia, por lo menos los paquetes y metales de fabricación que tengo sí se van a pasar. Ahora pasemos a otro tema. Muchos de ustedes me han preguntado que si se pueden fusionar cuentas de la misma plataforma. No, solo se puede fusionar una por plataforma. Y recuerden que solo se van a fusionar las cuentas que se hayan creado antes del 20 de octubre. No cuentas que se hayan vinculado antes del 20 de octubre. Cuentas que se hayan creado. Así que si tienes alguna cuenta por ahí que puedas recuperar, que haya sido creada antes de esa fecha y tengas cosas ahí, todavía la puedes salvar y fusionar. Ahora pasemos al mero clímax del video. Sé que muchos de ustedes están en desacuerdo que se queden las estadísticas de la cuenta que tienen con mayor nivel. Esto porque a lo mejor muchos de ustedes llegaron a Predator o Master en algunas otras cuentas que dejaron en el pasado para migrar de plataforma. Y sé que no quieren perder esas estadísticas, pero en todo caso, si no las quieren perder, les recomiendo que desvinculen su cuenta de la cuenta de Electronic Arts. O es una cosa, fusionan sus cosméticos, reliquias y todo ese tipo de cosas o mantienes las estadísticas. No hay de otra. Sé que incluso muchos de ustedes están comentando que esto lo están haciendo sin nuestro consentimiento. Déjenme decirles algo. Deben de leer. Los términos y condiciones al crear nuestra cuenta de Electronic Arts mencionan que sí, prácticamente este tipo de cambios los pueden hacer cuando quieran. Que no los hagan cuando quieran es otra cosa, pero esta ocasión lo amerita. Así que tienes de dos. Quieres recuperar todos tus cosméticos, vincula tus cuentas. Si ya las tienes vinculadas en la cuenta de Electronic Arts, no hace falta que hagas más. Pero si quieres conservar las estadísticas de otra cuenta que tuviste, a lo mejor porque llegaste a algún rango en específico, entonces no la vincules o desvinculala si es que ya la tienes vinculada. De esta manera vas a mantener tus estadísticas, pero no se van a fusionar tus cosas ni tus cosméticos. Digamos que es una balanza de ver cuáles son tus preferencias. De momento es la única solución que he encontrado para ustedes. La fusión de cuentas es algo que se debe de hacer sí o sí, quieras o no. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios? Después de saber la información que les traje el día de hoy, ¿siguen contentos con el tema del cross progression o de plano muchos de ustedes se van a echar para atrás y van a desvincular sus cuentas? Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.